El presidente de ejercicio, además presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional Álvaro García Línera, informó que se viabilizará en el informe que presenta este Luris. La Comisión Especial Mixta de los Papeles de Panamá no es la compra y venta de acciones de los empresarios, sino la evasión de impuestos, porque tener dinero y no pagar impuestos es mucha injusticia. Los paraísos fiscales son países que algunos empresarios y algunos empresarios políticos utilizan para no pagar impuestos en su país. En el caso de Bolivia ha habido empresarios, malos empresarios, algunos, y ha habido políticos empresarios, malísimos políticos y malísimos empresarios que han utilizado a Panamá y otros países fiscales para no pagar impuestos en Bolivia. No estamos hablando de un millón de bolivianos, estamos hablando de decenas y de centenares de millones de dólares de evasión de impuestos. Además, el presidente de la Comisión Mixta de los Papeles de Panamá, Manuel Canelas, informó que con los datos obtenidos salieron millones de bolivianos en evasión de impuestos. Se calcula que alrededor de mil millones de dólares salen al año en evasión de impuestos. Aproximadamente, sobre todo viendo lo que ha hecho el Banco Central desde 2015, nosotros podemos ver, siendo incluso conservadores, que alrededor de mil millones de dólares de Bolivia salen a países considerados paraísos fiscales. No quiere decir necesariamente que esos mil millones son, digamos, mil millones tramposos. Finalmente, las autoridades de gobierno señalaron que no permitirán mayores casos de corrupción en evasión de impuestos. Por ello, envían dos casos de los investigados en esta comisión a estrados judiciales. Nosotros vimos 11 y de esos 11 son 6 los que hemos visto en mayor profundidad. El primero fue el caso de Entel, el segundo fue el caso de Comteco, el tercero fue el caso del grupo familiar Marinkovic, el cuarto del grupo familiar Romero, el quinto del grupo familiar Cradler y el sexto de Acapana, de la empresa de la familia Doria Medina. Solamente Comteco y Marinkovic los enviamos al Ministerio Público. No vamos a hacer nosotros una proposición acusatoria, es decir, la Asamblea no se constituye en parte.